Amigos, ¿qué creen? ¿qué creen? Se va a llegar la hora, se va a llegar el día Que ustedes han estado pidiendo el Yossi Me acaba de hablar, plebes, que trae al Ramón Che en el carro, no sé cómo chingado Lo hizo para hablarme y que el Ramón no se diera cuenta Pero dice que lo trae para acá Con engaños, sí, vamos, tuvimos Que hacerle de esta manera Ahorita ya no deben de tardar en llegar Porque el día de hoy, plebes, lo vamos a Rapar, plebes, el video que han estado esperando ustedes Bastante, entonces se va a llegar la hora Ahorita lo que voy a hacer es conseguir la maquinita porque El Ramón tiene que andar igual que Nosotros, pues, igual que nosotros, vean nomás Cómo ando yo, ya vieron al Yossi Cómo anda, entonces le toca al Ramón Entonces, pues, voy a alistarme, voy a Buscar la maquinita ¡Ele qué rollo amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a sus amigos Los Cevichurros, chao, vámonos a la vez Plebes, pues bueno Ustedes se pueden estar preguntando ¿Qué estoy haciendo aquí tan solo? Porque aquí viene un compañero Mío, que pues ya saben quién es Ustedes, es el único greñudo en el canal De hecho, ahorita pues venimos A la casa del Christian, él se bajó ahí a la tienda De hecho, no sé si se alcanza a ver Pero pues, él está ahorita en la tienda Plebes, vino a comprar unas cosas Me lo traje con engaños Porque supuestamente vengo a recoger unas cosas Aquí a la casa del Christian Entonces Plebes, pues él no sabe que ya Ya estamos en esos planes de raparlo Antes de venirnos para acá, pues le hablé al Christian De hecho, yo y el Ramón Estamos grabando un video Porque salió una polémica ahí De que, no sé si le tocó ver En mi canal, en el Soy Yossi Pues grabamos un video de escondidas Y pues, el Ramón estuvo presente Y mucha gente Y hubo dinero involucrado Y se hizo un desmadre, Plebes Pero bueno, ahorita venimos De grabar unos clips de eso Con el niño y todo ese rollo Y pues, me lo traje ahorita Con engaños a la casa del Christian, Plebes Y pues, aquí lo importante es Rapar al buen Ramón Allá está No sé si ya venga saliendo De hecho, ya está pagando, Plebes Y pues, ahora sí Pues a llevarlo a la casa del Christian Y a ver qué pasa Porque esta rapada Tiene que ser épica, Plebes Porque no se me hace justo Que yo y el Christian Andemos pelones Bueno, ya ni tan pelón Y el buen Ramón A la madre, ahí viene, pues ahí vienes Ahora sí Quédense en ver este video Porque se va a poner épico El Christian está grabando Unas tomas ahí en su casa Y pues, vayan a verles Oye, chule ¿No has visto la maquinita? ¿La maquinita tú? La maquinita que yo uso Ah, con la que te rasuras La disque barba que traes Sí, la maquinita Ah, yo la miré en el baño arriba En el baño arriba No, está en el baño Está en el cuarto Pero está Yo la miré en el baño No, ya lo busqué en el cuarto Plebes Ya encontré la maquinita Plebes, no lo encontraba Pero ya la encontré Chequen, chequen Esto se va a poner bueno Plebes Esto se va a poner de pelos Ya nos vieron a mí Ya vieron al Yossi Pelón ¿Cómo se mirará el Ramón? Aclarando al Ramón Una vez le quitamos la barba Y se miraba bien raro Se miraba bien chistoso Imagínenselo pelón Pero para que esto se vea Más emocionante Pues le vamos a quitar Así plebes Así Le quitamos la de esta Y con la cero A la de esta Con la cero Conmigo se pasaron de lanza Entonces Ramónchi Tarde Pero No hay día que no se cumpla Y hora que no se llegue No sé Por ahí va el dicho Pero Ramónchi Se va a sacar bien pelos Allá vienen Allá vienen Ahí viene el Ramónchi No sabe la que le espera Se preguntarán ustedes ¿Por qué vienen a pie? Los que ya saben Pues saben que el carro del Yossi Está vetado aquí en la privada Plebes Desde la vez que pintaron Aquí la casa Y pues es por eso que Tienen que entrar a pie Ni pedo No sabe la que le espera Pobre Ramónchi Esto se va a poner bueno La neta Ya están los plebes aquí abajo La maquillita me la voy a echar en la bolsa Sigan viendo Porque esto se va a poner bueno Ay la puerta Eh ¿Quién le puso seguro? ¿Qué pedo? Eh güey No mames Eh güey No mames Eh güey Eh güey Tenía seguro la pinche puerta Güey No mames Me pegó un sabritazo en la frente A la vega ¿Qué güey? ¿Qué pedo? Ramón Ven güey No seas mamón güey No Ramón Tienes que Eh Ramón Tenemos que andar iguales todos Güey Me pegó aquí Viva machín Eh güey Tenía seguro la puerta Güey No manches Lo correteamos Lo correteamos No ya no lo alcanzamos Y yo me vine en chanclas Es su puta Eh güey Eh güey ¿Para qué lo sueltas mamón? Eh ¿Y tú por qué no sales a tiempo? ¿Para qué le pones seguro en la puerta? Es que no sé quién chingado No te van a robar aquí en la privada Es que estamos acostumbrados al barrio Ya sabes tú Como te el pego Pues vos me pegó Esa britazo Ya en el piso Me caí Me hace todavía así güey Ándelo Estoy así quieto No mames güey No pude abrir la pinche puerta Güey Ay loco Lo correteamos ¿Qué? A ver A ver Ven mamón Ya no estamos a hacer nada No Ya no les creo nada Ven No quiero Me van a rapar Es que me caí güey Porque no sé cómo se me jundió Y caí de lomazo A la verga Yo también llengo güey Le hubiera pegado un macetazo Ustedes se dieron cuenta Acúrate la viste Es que en cuanto mire el carro Un humo acá Sí güey Un sabritazo Es un sabritazo Sí güey Pero en cuanto mire el carro Va a correr güey No lo vamos a agarrar güey En cuanto mire el carro No güey Cristian güey Ay no güey Cristian ¿Cómo güey? O sea No entiendo cómo güey Pues no entiendes cómo ¿Qué? No entiendo cómo Una verga ¿Cómo se te va a cerrar la puerta Cristian güey? Ay a ti ¿Cómo se te va a soltar? A los dos la cagamos O comenten a usted Quien la cagó más Pinche Ramonchi güey Aquí va ahí El Ramonchi no corre mucho güey Eh güey No, no No tenemos que agarrar al pinche Solo que agarre al pinche Raite Pero no creo güey A la bestia flebes Si comenten ahí ¿Quién la cagó más a la bestia? Oye que bueno Asientos eh Ay tranquilo Mira Mira ¿Qué dice aquí? Ay si nos enoja la chule Entonces tú te dice chule No me voy a poner así nomás Para no recargarme Vamos sobre el Ramonchi plebes A la bestia Claro ya tenemos ahorita ¿Por dónde se agarran? Bueno por acá Por este lado ¿Por qué por abajo? No creo ¿Por acá güey? ¿Por acá? Plebes lo estamos buscando Ahorita el pinche Ramon No lo hallamos Ni por todo el boulevard No se mira por acá Por abajo No se mira güey Allá voy a viajar Allá va a plebes Allá va a plebes Allá va a plebes Para tele, para tele Ya ching ¿Por qué te llaman? ¿Por qué te llaman? ¿Se caminando hasta su casa o qué? Güey no sé ¿Qué onda con el pinche Ramon güey? ¿Me paro y te vas a bajar en ching? Ya Se para Agarra el teléfono Y luego Lo alcanzo Una Dos Tres ¿Aquí me paro? Atravisa tele 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 ¿Aquí me paro a ti? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder ¿Qué puta madre? Allá va a plebes ¿Dónde se va, Ramón? ¿Dónde se vale güey? Con su puta madre Es que no le hubiéramos Allá va a plebes El merido Y para regresarme ¿Qué retorno está hasta allá güey? Está hasta la quinta No, no lo alcanzo güey ¿Qué? ¿Qué pedo güey? Allá va a plebes No, no, güey Si no vamos a subir ¿Cómo es eso? Alcanzamos la verga Eh güey, tenemos No, y si nos retornamos Y lo alcanzamos por allá Se va a volver a cruzar la calle Otra vez para regresar Aquí no lo vamos a agarrar güey No, no sé güey Allá va, allá va Allá va para atrás otra vez Ay, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh güey, aquí no te querías Asustar a mi machino La verga Y yo mando a matar al morro Es que de aquí a quemar El retorno Se nos va a perder el ramón Ay, no güey Ya no lo miro güey Neto ya no lo miro Allá va, allá va Velo, velo Eh güey Mira güey Aquí nos quedamos tantito A ver si se regresa güey Hijo de la bestia güey Un chihueltón Que vamos a tener que dar Loco No me fue el ramón güey Ay, ni modo Y ahí no lo vamos a agarrar güey Porque se va a estar brincando Ahorita si nos mira Que vamos para atrás Se va a brincar nomás la calle Y ahí vamos andando Vuelta a la verga Mira, lo que haces Ten Yo no me voy a dejar Porque tú De aquí hay que traer el celular O tú grabas O manejas O cómo es el dicho O cargo la virgen O trono los cuetes Sí, sí, sí Porque no Allá va, allá va Ah no, no Es una Es una doña la virgen Pero si viene de negro Va también de noche Un camisado el mijón Ahí dice Ah, cierto Viene con camisa El pinche loco este Viene de Albertano No güey No, no lo agarro No, no, no No se mira Ya nos volvimos a regresar A la Aquí A la privada Díaz del clíste No mames ¿Veis? ¿Veis? ¿Habrá ido? No, no sé güey Pues dinero Si trae papiro No, no Ey güey Qué loco ¿Por qué hace eso? Porque no se Porque no se deja rapar Pues Sí, tan fácil va Tan fácil O sea Ya lo agarré Ya lo estamos Con el día Es mala soleada Que se va a pegar Pero no Ya tiene que hacer de emoción Hubiera cooperado Y ya viniera aquí Con nosotros Y pelón Ey Con este calorón ¿Qué está haciendo? Y anda con las griñas Así O sea ¿Quién le cuesta? Dios mío Si ustedes Allí en casita Están viendo Este video Que me imagino Que lo están viendo Los que lo están viendo Tiene sentido ¿No? Sí Entonces Dejen ahí su comentario Si se les hace bien Pues eso que estamos Diciendo nosotros Porque siento yo Que Que pues no estamos Haciendo algo mal No lo estamos haciendo Lo único malo Que estamos haciendo Es que estamos gastando Combustible Sí Y combustible Petróleos mexicanos Ah No le echas de otro Aquí vengo viendo Vierle renegando Porque vengo comiendo Vierle no estoy grabando Es que tengo que Ay no güey Es que pa' qué No güey No 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 Nomás no Pleno Nos volvimos a regresar A la calle Es un vueltón Allá va güey Allá va A huevo A huevo Te dije Es que se tiene que regresar Eh güey Ya va todo rosado Es que aquí no se puede parar No Uy casi chocas Es que Mira allá va Velo 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 No güey Te iba a decir Me voy a parar aquí Y tú te bajas Allá Pero pa' qué corre Digo yo Inche rabo Pa' qué corre güey Eh güey El Ramón se pasa De la lanza De la neta güey No güey No madre Se perdió Se perdió Velo ¿Dónde va a agarrar? Aquí no tiene bajada güey Sí tiene por allá Pero por allá Lo podemos agarrar nosotros En la curvita Vamos a dejarlo que baje Vamos a dejarlo que baje Y le damos Sí sí Vamos a ir pa' donde agarre Pa' donde agarre Le vamos a dar a nosotros Porque no son los mismos No Vamos a agarrar Pa' nuestro sentido güey ¿Va a bajar? No sé güey Se va a aventar del puente A la verga Me voy a bajar por acá güey Eh güey Está bien tonto Este vato güey He pedido la verga Con el Ramón güey Acá lo vamos a cachar abajo Acá lo vamos a cachar No ¿Ves? Se los perdió el Ramón A la hubiste Güey literal Se perdió de verdad Se perdió Se perdió como el Chucky Disculpe la familia del Chucky Pero se perdió güey Es que estoy pensando güey ¿Qué? Este güey Ha de haber brincado del puente Y ha de haber pasado un trailer Y cayó arriba de la caja Así del trailer Y se fue ¿Qué güey? Las películas hacen eso Ah pues no me creas Qué verga güey No mames Es que ¿Para dónde puedo haber agarrado güey? Leves de verdad Tenemos ya Yo creo que En cuanto dejé de grabar el clip Cuando me quedé Me dejé de grabar Para asomarme a ver donde venía Para alcanzar a grabar El momento exacto donde cayó Tenemos 15 minutos 15 minutos aquí abajo No baja No se mira por allá Por enfrente No se mira por acá No se mira que salga O sea que La gente que sabe de Culiacán Aquí en la primavera Es como un trébol Aquí en la primavera es un trébol Es uno que sube Otro que baja Este que sube Y el de acá atrás que baja El de la pura primavera Entonces Él tuvo que bajar O por aquel lado O por este otro lado Por acá miren Por acá se alcanza a mirar Acá Acá está la otra salida Entonces No salió No salió yo por ni un lado El Ramón No sé qué pasó O solo que se haya regresado Para allá Pero no creo Taramo Taramo Ya caminó un vergal O la otra Que se fue a la gasolinera Y pidió un Uber No hay más Bueno pero Lo vamos a esperar aquí A ver qué pasa A ver si lo podemos agarrar Pero sí Pinche Ramón A la verga Para dónde chingado Agarrar ir Sigue mirando plebes Quita esa cara De frustración Yossi Por favor Concéntrate En el siguiente plan Porque el siguiente plan Lo vamos a estructurar bien Estoy estresado Yo ando preocupado Porque me quedé sin gasolina En el pinche carro Por andar corriendo Al Ramón Y esa gasolina No me la va a pagar nadie A verga No se vale Ustedes comenten Si creen que El Ramón estuvo mal En salir corriendo La verdad Siento que No pues Él anda Tratando de Salvarse De salvar su cabellera Ya lo teníamos Y lo dejamos ir Si no lo rapamos mañana Plebes Cerramos el canal A la bestia Si wey Así tanta frustración Traigo ahorita Si wey Si no lo rapamos mañana Plebes El yo si se va a salir El canal Yo no lo voy a cerrar Vete a la bestia No no wey Tenemos que No no wey Plebes Está prometido Mañana lo rapamos Mañana lo rapamos Mañana lo rapamos Si o si No tenemos wey Aunque nos tardemos Todo el día wey Si el video dura Desde la mañana Hasta que anochezca Que anochezca Y wey Yo mañana tengo Una cita importante wey Así que mañana Tenemos que hacerlo temprano O mañana hay que casarlo Tenemos que buscarlo No te voy a platicar Un rollo wey Que ni te la vas a creer A ver platica Platica O tiene que ser fuera de cámara Pues El guachi la está haciendo de pedo A poco el guachi Se le unió al niño Es que es de su gente El niño pues Hay un pedo Hay un pedo Y necesitaron mañana No se que Si no vamos a platicar No 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 Pues es que Si allá se unen Aquí también nos unimos Aquí también hay unión A la verga Verdad Verdad No te recarga Hazte la idea Hazte la idea de que Hazte la idea de que Hazte la idea de que Hazte el telón wey Ya a esa tutsipolla Le llegaron al chicle A huevo Chirron Sobrea Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando Que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo Siempre con pura humildad Muchos criticando